Un amigo estaba trabajando en Nueva York y la novia la tenía aquí en Bugaramanga y ella la llamaba y no te puedo olvidar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar a veces lloro en el silencio, en la soledad, yo lloro, yo lloro y te dicen usted otro Esa es la forma de capturarle la mente a una persona Esa es la forma de validar los pensamientos de otros para yo ganar terreno sobre la persona porque cuando nos invade la mente, por eso que el diablo quiere decirle al hombre muchas veces que usted no puede cambiar, usted no puede cambiar Usted va a seguir así toda la vida, usted se va a morir de amaneado por eso es que la mujer dice que el diablo es embustero Amén, así, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Amén, amén Gloria a Dios Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Todo el poder para ser hoy en esta mañana, que está en este punto el Espíritu Santo de Dios, que no es nosotros, no podemos negar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando el Espíritu Santo le ha dado un toquecito, yo nunca me olvido de esa señora allá en Filadalga, que me sacó la mamá unas 20 veces, y va pasando allá por la calle, yo predicando y dije, insúltenme para que yo me callara, ayudele más duro a la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios es más poderosa que en mí. Amén, amén, así es, gloria a Dios. Y entonces yo le dije a la señora que mirara para arriba, porque allá hay un Creador que, ay Dios bendito, le tiende la mano. Amén, gloria a Jesús. Y esa noche no pudo dormir al otro día mismo a pedirme perdón, porque es que el Señor está con nosotros. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristiano, no piense en un fracaso, piense en una victoria. Amén, amén. Cristiano, no piense usted en el día de mañana, vamos a la cantar. No, Señor, a partir de hoy usted será un cristiano más sobre la tierra. Amén, gloria a Dios. A la persona del Mesía, que no hay por él, que es el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios no habrían cristianos aquí en la tierra. Amén, amén. No, 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 no los habrían, no los habrían. Más bien cristianos sobre la tierra, porque lo único que hace posible que un hombre pecador llegue a ser cristiano y no se vuelva otra vez a donde estuvo, es el Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Nada de que yo les diga noche que me los agarrara a ustedes. Amén, amén. Gloria a Dios. Y sabe, una de las cosas lindas es que cuando el diablo coge un alma, la lleva a la misma miseria. Pero cuando Cristo agarra a un hombre, se lo lleva para el cielo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es necesario que con más diligencia, más diligencia quiere decir, no se queden tranquilos, no se acuesten en los laureles, no busquen la banca de las comodidades. Es necesario que con más diligencia, es decir, que cuando salvamos día el culto, venimos con el Espíritu Santo. Gloria a Dios, Señor Jesús. Es necesario que con más diligencia en las noches, ahí en mi cuarto, le doblé las rodillas al que me creó. Amén, amén. Gloria a Dios. Es necesario que con más diligencia, al llegar al culto, yo busque una banca, una sillilla, y me arrodille y le diga, Dios, te necesito tanto. Amén, gloria a Dios, Señor. Porque si yo le digo a él que lo necesito, eso quiere decir que lo estoy amando. Amén, amén. Si nunca me acuerdo de él, ¿cómo diré que soy cristiano? Amén. ¿Sabe por qué somos cristianos en esta mañana? No es porque somos machitos, es porque amamos al Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Muy bien! Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, Señor. Él nos prometió no dejarnos solos y yo no tengo la culpa. Amén. Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del julio. Amén, amén. Para eso le puse una condicioncita. Enseñenles que guarden todas las cosas que yo les manda a él. Amén, amén. Porque si no guardamos las cosas que él nos manda, seguiremos solos en la vida. Pero si guardamos las cosas que él nos manda, él prometió, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del julio. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre San. Un amigo mío me ha preguntado, iba yo por una calle, yo iba solo, iba solo, iba contento yo, iba contento. Ha sentido al Señor en la mañana y yo iba feliz a hacer una cantidad de trabajo que tenía que hacer. Iba contento por la calle. Porque es que los que andan con Cristo, con un amigo así, quien no es feliz. Amén, amén, gloria a Dios. Díganle ustedes con un amigo así. Gloria a Jesús. Porque la gente, los hombres dicen, tengo un amigo, vea. Cuando se van para la cantina con el borracho, yo tengo un amigo, vea. Tengo un amigo, vea. Tengo un amigo, vea. Nunca me han ido a ir la segunda con 45 en el campo hermoso. Tengo un amigo, vea. Tengo un amigo, vea. Y que atravesó una de 10 pulgadas. Tengo un amigo, vea. Yo sí tengo un amigo, vea. Amén, gloria a Dios. Yo sí tengo un amigo, vea. Se van para estar por ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. 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 ¿Qué le parece usted es? Y gracias a Dios que el Señor me diga la oportunidad. Amén. Gloria a Dios. Algunos han tenido la oportunidad de ser salvos y no han recibido la salvación por amigos, por licor, por amistades que nos llevan a unas cosas, no la menciono, unas cosas absurdas Asuntas que siempre se viva.